Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame y sí, como ya lo leíste en el título, el día de hoy te voy a estar mostrando lentes de contacto de la marca Titi de Eye. Increíbles modelos. Así que si te interesa saber todo esto, por favor, quédate viendo. Bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo videíto porque, sí, como ya lo leíste en el título, el día de hoy vamos a estar probando nuevos lentes de contacto de la marca Titi de Eye. Fíjense que en esta ocasión pedí modelos totalmente diferentes a lo que yo ya tenía. De hecho, creo que la mayoría son como para hacer maquillajes de fantasía. Pedí dos, tres cosillas medio locochonas, la verdad. Y ya sabes que sus empaques de Titi de Eye siempre vienen así, ¿no? Por acá vienen los estuches para que guardes los contactos. Después cada par viene en estas cajitas súper bonitas. Recuerda que si tenemos código de descuento te va a aparecer en la cajita de información. Mira, tengo por aquí este. Este no me acuerdo cómo se llama. Pero mira, por acá tengo Werewolf. Es Werewolf. Werewolf Green. Este es un verde de lobo. Luego tenemos Luna Pink. Ya me acordé cuáles son estos. Luego tenemos Space Gate Brown. Todos están bien locochones. Bien, bien locochones, la verdad. Este no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita les va a aparecer el nombre. Tenemos por acá los estuchitos. Miren, tenemos cuatro estuches diferentes. Luego también siempre viene un espejito. Ahora me mandaron estos como cositos. No sé cómo se llamen. Son como unos cositos. ¡Ay, qué bonito! Se parece a la de Hello Kitty. Y luego también está este. Y un osito. ¡Oh, qué bonito! Y un osito así chiquito. Tengo estos. Y fíjense que siempre nos mandan stickers. Y me encantan. Vean el ojo. ¡Ay, está bien bonito! Y dice por aquí, Titi de Eye. ¡Hello! Recuerden que estos lentes de contacto, bueno, pues son de importación para que lo tengas muy presente. De hecho, según yo, Titi de Eye es la marca número uno en lentes de contacto a nivel mundial. Tienen muchísimos followers en su página. Tienen como un millón, yo creo, en Facebook, en Whatsapp, no en Whatsapp, en Instagram. Y pues así es como viene todo esto, amigos. Entonces, ya saben, la dinámica de siempre. Vamos a estar probando el primero. Los voy a agregar primero todos acá en su estuchito. Y ya después nos los vamos a empezar a aplicar. Y bueno, fíjense que me voy a poner una peluca de un color diferente con cada par para que veamos cómo se ven. Los primeros que tengo por aquí se llaman Space Gate Brown. Vienen así, a ver si los alcanzas a ver. De hecho, este modelo está bien interesante porque parecen como de dragón, amigos. No sé cómo se vea. No sé si voy a poder ver con ellos. Pero vamos a probarlos. Oigan, esto está bien raro. Qué cool. Me encantan. Y mira, así es como se ven estos lentes de contacto puestos que son los Space Gate Brown. Que se supone que son como... Es que se volten. Se supone que son como de gato. Pero yo los veo como de dragón. Me encantan. Vámonos con los que siguen. Con el modelo que sigue. Que este es el que les digo que no recuerdo cómo se llama. Pero les voy a dejar el nombre. Fíjense que estos parecen como de anime. No sé si sean de anime o... Yo lo imagino. Pero se me hicieron también muy coquetos. Tengo por aquí. Mira. Vean el ojo, amigas. Está increíble. Deja que lo acomodo. Está bien cool. Me encanta. Y mira, así es como se ven estos lentes. Me encantan. La verdad es que... No sé si son mis favoritos, pero son muy bonitos. Se supone que son como azul. Y la parte de abajo son como rositas. Y... Me encantan. Están increíbles. La verdad es que los amé. Desde la primera vez que los vi y dije, los voy a pedir. Me encantaron. Y con esta peluca siento que se ve bastante kawaii este asunto. No sé. No sé si son de anime o no son de anime porque yo desconozco el tema. Pero... Les voy a dejar el nombrecito. Estos venían en esta cajita azul. Ya nos cambiamos el pelito. Y... Vámonos con el que sigue. Porque... Fíjate que el que sigue es... Werewolf. Esto se supone... Según esto eran como de lobo. Pero yo los veo muy verdes. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué tal se ven. Estos me intrigan. Porque cuando los vi dije... Ay... Sí me gustan. Pero no sé. Ya lo tengo por aquí. Pues no son tan, tan, tan dramáticos. Como los demás. Pero... Combinan con la peluquita. Y mira. Así es como se ve... Este modelín que se llama Werewolf. Ya lo pude pronunciar, amigas. Pues es un verde. Bastante verde. Yo creo que en vivo se ve más verde. Porque aquí con las luces no se ve tanto, tanto. Pero... Mira. Con la peluquita. De colores. Ya tenemos la última peluquita aquí. Que es la rosita. Y vámonos con el último modelo. Que este es Luna Pink. Recuerdo que estos eran... Parecían como de constelación. Algo así. Y sí. Sí son así. Yo los veo muy claritos. No sé si en el color de ojos que yo tengo. Pues se vayan a ver bien. O si se requieran ojos más oscuros. Pues según yo ni se ve. A ver. Siento como que ni se alcanza a distinguir. Pero se supone que es como rosa. Como con azul y así. Una constelación o algo así. Estos ni se ven, amigas. Y pues sí, amigas. Estos fueron todos los modelitos de lentes de contacto que pedí. En la tienda de Titi de Eye. Recuerda que esta es una tienda en línea. Este, a mí me tardaron en llegar más o menos como dos semanas aproximadamente. Tienen cientos de modelos diferentes. Para hacer cosplay. Este, unos muy naturales. Unos más falsos. Bueno, hay de todo. La verdad es que hay en Titi de Eye. Recuerda que tienen muchas redes sociales para que vayas y cheques. Te voy a dejar si tenemos, ya sabes, código de descuento para que hagas tus compras. Porque me encantan. Otra cosa que antes de que se me olvide. Todos los que yo pedí tienen duración de un año. Siempre pido los que tienen durabilidad de un año. Porque, pues luego los utilizo en diferentes, este, etapas. Pero bueno. Ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerda que tengo muchas redes sociales. En todas me puedes encontrar como MakeupBidenis. Si este tipo de videos y contenido te gusta, me ayudas también mucho. Si te suscribes a mi canal y activas mis notificaciones. De esa manera YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y muchos, muchos papachos. No te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos prontito. Adiós.